Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la última página. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Estoy aquí ya esperando que estos calores infernales del verano se terminen. Se disipen. Se ha hecho un poco largo este verano. Pero bueno, nos encontramos nuevamente aquí y les damos la bienvenida para compartir con nosotros una nueva lectura. En esta ocasión vamos a presentarles un libro. Y ese libro va a ser la excusa para meternos en una temática que es un tanto compleja y que de pronto creo que va a demandar más de un encuentro, más de un programa. Estamos hablando de un autor controvertido, uno de los más importantes pensadores y filósofos del siglo XX, que es Martin Heidegger. Y específicamente hoy vamos a dedicar nuestro programa al libro Los himnos de Hölderlin, Germania y el Ring. Es un libro que para nosotros es una excusa, así como para Heidegger, Hölderlin es una excusa para dejar ver su posición acerca de la materia poética y cuál es la relación del discurso poético con su concepción filosófica, metafísica y ontológica en torno del concepto del ser. Ya tuvimos un programa. Le dedicamos el programa de Hugo Mujica, que pueden buscar en la lista de programas de la Asociación de Estudios Humanísticos de ADTV, pueden buscar el programa dedicado a Hugo Mujica y a su libro La Palabra Inicial, que también aborda y ataca el tema de Heidegger como filósofo de poesía. Claro, reflexiones sobre el concepto de poesía en Heidegger y sobre todo el concepto de poeta. Pero en este caso, bueno, vamos a ver a un Heidegger muy particular, porque es el Heidegger que va a aparecer como un metacrítico, un metacrítico literario. Mucho se ha dicho de Heidegger como filósofo. Creo y considero, creo que con mi acompañación en esa apreciación, que bastante poco se ha hecho de Heidegger como lector y como crítico literario, entre comillas. Entre comillas, claro. Porque no era un crítico literario y no utilizaba los instrumentos de la crítica. Pero más de una vez hemos dicho que cuánto más valdría un libro como este, son una buena clase de teoría literaria, que tantas bibliotecas de autores y de hermenios. Sobre teóricos de la literatura, ¿verdad? Y sociocrítica, etcétera. Así que bueno, hoy vamos a empezar y a avanzar con el libro Germania y el Ring, los signos de Heidegger, analizado por Martin Heidegger. Así que bueno, vamos a ver hacia dónde llegamos. Creo que tenemos un rumbo más o menos decidido, pero como es habitual, seguramente vamos a navegar por aguas un poco turbias, si me permite. Así que bueno, para presentar un poco a este autor, vamos a dar algunos datos para que los espectadores estén un poco en autos de cuál es el contexto en el que surge esta publicación puntualmente. Estamos hablando de una de las obras de la etapa del Martin Heidegger que empieza a tornarse un poco más crítico con su propia filosofía y con la filosofía tradicional, occidental. Es un Heidegger que empieza a cuestionarse el lugar real de la metafísica, ¿no? La metafísica tradicional, él empieza a buscar otro camino, obviamente ya desde Seritiempo, su libro, su obra máxima. Que por otra parte es la primera. Sí. Es decir, Heidegger tiene un periodo que va desde los años 20, digamos, hasta avanzado los años 30, que es el del dominio de Seritiempo y de las obras colindantes. Y en los años 30 empieza a vivir una crisis con ese pensamiento. De hecho, Seritiempo, perdón que haga el corte, es un libro que él anunciaba como que iba a continuar. Es decir, iba a haber una segunda parte, Seritiempo, que nunca escribió. Y su pensamiento tomó una... Menos mal. En algún sentido, pero mal, es verdad. Y tomó una, digamos, una dirección más hacia lo poético, un perfecto giro lingüístico, como hablan algunos, y un acercamiento hacia la poesía, no solo hacia Helderlin, también hacia Paul Celan y hacia George Tracl y otros grandes poetas, sobre todo en lengua alemana. Y también hacia el arte, una reflexión sobre el arte. Hay un texto maravilloso sobre el arte que trabaja sobre un cuadro de Van Gogh, ¿no? Es decir, con muchísima profundidad. Pero en este caso, el Martin Heidegger que va a analizar al que él considera el poeta de los poetas, ¿no? Es decir, a Helderlin, que es un gran poeta de... Friedrich Helderlin. Fines del 18... 1770 a 1843. 43, claro. Lamentablemente, un hombre que perdió la razón o, digamos, se le hicieron perder, pero que tuvo una enorme iluminación poética, ¿no? Creo que dejó que esa posesión delianza y delianza y delianza le absorbiera totalmente. Había toda una... Él hablaba de la llegada de los dioses, ¿no? También de Apolo, de Dionisos. Y eso me da el pie para ingresar a este libro. ¿Cuál es el sentido o bien el objetivo del libro? La facilidad, entre comillas, de esta obra radica justamente en que es el producto de una serie de clases. Un seminario que Martin Heidegger dictó en el invierno de 1934 a 1935. Espoca terrible. En la Universidad de Freiburg o de Figurgo. Muy poco tiempo después de haber presentado su renuncia al rectorado de esa universidad. Rectorado, famoso si los hay, el discurso... Polémico. Y acá queremos hacer un paréntesis. Nosotros no estamos de ninguna manera proponiendo ninguna tesis respecto de las asociaciones que hay en torno de Heidegger y el nacionalsocialismo. No está en nuestro interés discutir esa temática porque no nos parece una temática que sea coyuntural para esta lectura. No significa, no obstante, que no haya algo que discutir detrás de esa cuestión. Pero en mi parte, en mi caso puntual, hago la autodefensa de que no me considero en condiciones de juzgar ni de emitir ningún tipo de apreciación respecto de las ideologías políticas de Heidegger porque me parece que su función como pensador y como filósofo van mucho más allá de sus afiliaciones o gustos o cercanías políticas. Por otra parte, hay que decirlo de alguna manera, Heidegger era, sin lugar a dudas, declarado y confeso partícipe del régimen nazi, régimen del cual él nunca se lamentablemente, nunca se desdijo. Pero creo que hay que hacer una separación. El pensamiento de este hombre que equivocadamente o conscientemente cometió un error horrible apoyando un régimen espantoso y su verdadero pensamiento, que parece ir por momentos por otros carriles, porque es inevitable. Sus grandes alumnos no podían entender cómo Heidegger había llegado a apoyar a semejante régimen, que era lo opuesto, en muchos sentidos, de lo que es su verdadero pensamiento. Pero bueno, grandes errores en grandes pensadores, él mismo lo dijo, ¿no? Quien piensa grandemente se equivoca grandemente. Así que bueno, haciendo esa salvedad, vamos a decir que en la Universidad de Friburgo dictó este seminario titulado Los signos de Hölderlin y puntualmente se centró en dos poemas largos de Hölderlin, uno titulado Germania y el otro titulado El ring. Obviamente ya los títulos nos están indicando una temática puramente nórdica, ¿sí? Hoy no olvidemos que Germania era el nombre que los romanos le habían puesto a toda la región que hoy comprende Alemania, Austria, además toda la región propia de los germanos, las tribus germánicas. Y el ring obviamente es el río. Es el río que de alguna manera caracteriza esa región. Esa región y esa atmósfera de solemnidad y de dureza, no solo lingüística, sino también histórica. Bueno, pensá que después Hölderlin escribió también un famoso poema que es El Iser, es el nombre antiguo del Danubio, ¿no? Los dos grandes ríos que vienen a confluir en Alemania, que nacen de Alemania, ¿no? Nacen en esa zona, en la zona renana, y que después, bueno, derivan cada uno, uno hacia el norte y otro hacia el norte. Yo creo que en algún momento vamos a dedicarle un programa al tema de los ríos y las civilizaciones fluviales. Alguna vez lo hemos hablado informalmente. La discusión sobre eso. Fundadas en ríos, ¿no? Como los ríos, no solamente el Indo, el Euclore, el Euclore. Bueno, el río de la Plata, sin ir más lejos, pero bueno, ríos más nobles todavía hay por analizar. El nuestro lo es. El nuestro lo es. El nuestro lo es. El río que se parece al mar. Exactamente. Decía entonces que Heidegger decide centrarse en el análisis de dos poemas largos de los que en rigor los utiliza como excusa para postular o empezar a postular algo que después va a trabajar en otros artículos, en otros ensayos y en otras conferencias y seminarios, que es el tema de la poesía. ¿Cuál es el lugar del poeta, del arte poética, de la poesía, dentro de la relación que hay entre el ser, ¿sí? El ser heideggeriano, el Dasein, el ser ahí, que podríamos traducir como el hombre arrojado al mundo, el ser en el mundo del hombre o... El pensador que dice directamente el ser humano en tanto arrojado en la existencia, ¿no? Y hay otras traducciones que en vez del ser ahí o del ser en el mundo, hablan del estar en el mundo. Estar en el mundo. Esta disquisición que en español es muy interesante y en otros idiomas también. El ser y estar no es lo mismo. El ser como estado absoluto y el estar como un estado transitorio. En fin, podríamos hablar largamente de esto. Pero ya en ser y tiempo Heidegger empieza a plantearse estas meditaciones en torno de cuál es la totalidad del ser o cuál es la función del ser. Y lo que hace, lo que plantea Heidegger en este libro es justamente el postulado siguiente. La única forma de poder acceder al ser, de que el hombre, el ser humano, tiene la posibilidad de aprender al ser, es a través de la poesía. El lenguaje poético es el lenguaje del ser. Fíjate, Diego, que inevitablemente nos vamos a remitir a otro programa. El programa que hicimos, creo que es el número uno, sobre Calasso, sobre Roberto Calasso, sobre la literatura y los dioses. Hay también un planteo parecido. Calasso es un gran lector de Heidegger, por otra parte. La poesía encierra desde, yo diría, desde la modernidad para acá, el reducto, si se me permite el término, sobre la metafísica. Es decir, la metafísica, desde la modernidad para acá, ha sido considerada prácticamente fuera de la filosofía. Incluso se le enseña desde el punto de vista metamente aristotélico-tomista. Parece no existir ninguna otra posibilidad. Sobre todo porque la metafísica occidental se prestó, en algún sentido, a disquisiciones personales. Sería muy largo ahora entrar en esto, pero alguien me dirá, bueno, Descartes escribió meditaciones metafísicas, Kant habló de una metafísica futura, otros filósofos plantearon lo mismo. Pero, en este caso, quiero decir que de lo que estamos hablando es de una tradición metafísica que se mantiene, no necesariamente elaborando un nuevo sistema para comprenderla, sino más bien para expresarla, que queda reservado a los poetas. Y eso es un poco lo que dice Calasso en aquel libro que ya analizamos, La literatura y los dioses, con esa operación sobre los poetas desde Hölderlin, justamente, desde fines del siglo XVIII hasta 1898. Y en este caso, Heidegger va a trabajar mucho antes que Calasso, diciendo en la poesía, en los poetas, está el trabajo metafísico, la voz de la metafísica, que no debe ser confundida con lo ontológico. Esto nos llevaría a todo un debate. Necesitaríamos la asistencia de nuestros colegas de filosofía. En este caso, muchos dicen, bueno, Heidegger es un gran pensador de la ontología. Es verdad. Él habla de lo óntico, en algún sentido, pero su mensaje tiende un puente con una metafísica que queda reservada, no a los filósofos, sino más bien a los poetas. Es decir, esto que decís viene como anillo al dedo para empezar a hablar un poco de por qué elige a Hölderlin como el poeta modelo, para justamente encauzar su sistema filosófico. ¿Qué hay en Hölderlin? En Hölderlin hay algo que, bueno, el público por ahí se va a caer un poco afuera de lo que estamos hablando, pero vamos a tratar de simplificarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos, obviamente, una relación que antecede a este programa y hemos hablado, y de hecho en tu libro El sacrificio del héroe, hay un enorme desarrollo respecto de esta cuestión en torno de lo poético y en torno de lo que le sucede al poeta en ese momento de revelación poética, de epifanía. La poiesis. El momento en el que el poeta puede hacer palabra, hacer lenguaje, eso que experimenta de una manera trascendental, y aquí queremos hacer la salvedad. Nosotros hablamos y entendemos, a los fines de nuestro sistema de pensamiento, la poesía es como el lenguaje de la trascendencia. Esto viene, obviamente, con una historia más larga, que no viene al caso, pero no hablamos de la poesía como algo meramente, como una expresión de los sentimientos, o como crítica social, o como subjetividad, sentimentalismo, donde todo es poetizable. No, hablamos de una poesía entendida como algo trascendente, algo que está más allá de la fisis, trascendencia en tanto metafísica. Y la única forma que hay de experimentar, o los resultados de esa experimentación con el lenguaje poético, son dos. El suicidio, Bissarnit, Trackel, el mismo Benjamin, no siendo poeta, pero sí habiendo experimentado de alguna manera esa experiencia, valga la redundancia, con una forma lingüística trascendente. El libro los pasa. Alfonsín Astormi, sin ir un poquito más al plano cercano, uno decía el suicidio, y el otro es la locura. Y con Helderling sucede lo segundo. Helderling muere, creo que en un castillo, recluido en un castillo o un sanatorio, porque tenía delirios. O sea, estaba literalmente loco. Había enloquecido. Cuando decimos esto, no hablamos de la idea de que la locura sea necesaria para... De ninguna manera. Es como aquellos que dicen, si consumo estupefacientes, me voy a ser un gran artista. De ninguna manera. Lo que queremos decir es que, no por nada, grandes poetas terminaron en un sistema en crisis, porque realmente su cuerpo, es decir, somatizaron, si se quiere desde un punto de vista psicológico, somatizaron lo que estaban sintiendo como poetas. Estoy pensando en el caso argentino de Jacobo Fichman, también otro gran poeta argentino, que vivió también en el proceso del enloquecimiento, de la locura. El astrólogo. El astrólogo, claro. Sí, aunque una mezcla con Jules, ¿no? Jules Solar también. Es decir, hay un concepto por el cual el poeta entiende que lo que está vivenciando, lo que está viviendo, lo que le ha sido revelado, de alguna manera se vuelve inefable, y eso lo lleva al extremo. Todos extremos, por eso hablábamos de esto, de grandes poetas en el camino del suicidio, grandes poetas entregados a la pérdida de la razón. Porque la razón no puede explicar, no puede de ninguna manera sistematizar lo que está pasando a una persona que está siendo poseída por una vivencia de tal magnitud. Es una magnitud simbólica, una magnitud, de alguna manera, si se me permite el término, arquetípica, como lo dice Lemire Zola muy claramente, en uno de sus libros que se llama justamente Los Arquetipos. El poeta poseído por esto termina, de alguna manera, buscando una solución a esto. Es como intentar vivir una revelación de un fuego que lo consume. Y ahí es donde interviene el lenguaje. El lenguaje es el medio, es la morada del ser, dirá Heidegger en varias de sus exposiciones. Por eso aquí, Heidegger, la casa del ser, ¿no? El ser, la morada del ser está en el lenguaje. Y la poesía, la materia de la poesía es el lenguaje. Pienso de pronto cuando hablás de lo inefable en la experiencia de los místicos, los poetas místicos, los grandes místicos españoles. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el mismo Fray Luis de León, ¿no? Y la noche oscura del alma. Y ahí es donde quiero hacer un puente, porque viene perfecto lo que me decís. Esa revelación poética que transita mediante el ser y el lenguaje es una revelación divina. Es lo que dice Calasso. Es una teofanía, ¿no? Es decir, hay algo divino, hay algo de los dioses que se ha manifestado, que ha sucedido. Y en ese sentido, me voy a detener ahora en el poema Germania, que es el que utiliza Heidegger para ingresar al sistema de pensamiento o al sistema poético de Helderlin. Y en Germania, lo que Helderlin busca es reencontrar una tierra perdida, la tierra donde moraban los dioses. O sea, los dioses deben volver. Deben volver para volver a habitar la tierra. Volver, volver para volver, perdón. Deben retornar para rehabilitar la tierra. Y encontrar en esa tierra, en el sentido de tierra, hay páginas enteras del libro dedicadas a la disquisición sobre qué es la tierra para Helderlin, qué es la tierra en tanto patria para Heidegger. Y ahí es donde empieza toda esta conexión un tanto ambigua y turbia con el nacionalsocialismo y el retorno a la raza aria. Es decir, estamos hablando de Alemania, de un poeta alemán de fines del siglo XVIII, principios del XIX, que después, no olvidemos el romanticismo alemán, no olvidemos después el cierre de todo ese movimiento artístico con Wagner. Wagner y después, bueno, estoy yéndome por las ramas, pero a lo que voy a decir, volver a la tierra, y ahora me permito citar un formato de poema. Por otra parte, Diego, pensá que la obra casi completa de Helderlin recién se conoce a comienzos del siglo XX. Mucho de ello no estaba publicado y fue publicado en el siglo XX. Fue una revelación también su obra. Es decir, no es que la obra de Helderlin en 1830 era conocida por todos y la recupera Heidegger, sino que la recupera porque en ese momento está viva. Recién, en los años X, se publica la obra completa de Helderlin, con lo cual hay una frescura, digamos, al leer un poeta del siglo XIX. Aparte, le recomendamos mucho la edición de Biblos. Es una edición bastante económica, por otra parte. Nosotros estamos trabajando con la edición de la editorial Biblos. Es la biblioteca Martin Heidegger. Traducido por Ana Carolina Merino Río Frío y con revisión de Dina Picotti. Dina Picotti, especialista. Gran alumna de Martin Heidegger. Sí, exactamente. Y me permito leerles, compartir con ustedes, el segundo fragmento del poema Germania, de la página 25. Aclaración aparte para los germanófilos. La edición es bilingüe en su versión del poema, ¿no? Está en alemán y en español. En la poesía donde dice Reida. Como mi alemán, directamente es inexistente, lo voy a leer en español. Dice así, exclamación, Dioses huidos, también vosotros, presentes antaño, más verdaderos, tuvisteis vuestro tiempo. Nada quiero negar aquí, tampoco implorar, pues cuando todo ha terminado y el día se ha extinguido, el sacerdote es el primer herido, aunque amorosos le siguen el templo y la imagen y también sus costumbres, a la tierra sombría y nada puede aún brillar. Como nacido, de las llamas de las tumbas se eleva un humo dorado, la saga, y amanece ahora para nosotros, dubitantes, torno a la cabeza y nadie sabe cómo le acontece. Él siente las sombras de los que han sido, los antiguos que visitan nuevamente la tierra, pues los que han de venir nos apremian y el sacro cortejo de hombres divinos, ya no demora en el cielo azul. Él. Él, por mayúscula. Él. No estamos hablando de él en tanto Dios solamente, sino el poeta que viene a funcionar o viene a ejercer su rol de, permíteme el término un poco esotérico, de bate, ¿no? De medium. De medium. El poeta, o a través del poeta, según Gerberlin, se valen estos dioses que vuelven a la tierra, por eso esta reminiscencia a la Germania mítica, a la Germania de la época antigua, y no hablar de Alemania. Claro. Es la tierra de Germán, es la tierra donde antes moraban los dioses. No olvidemos qué dioses, por otra parte, los dioses nórdicos. Exactamente. Thor, Odín. A pesar de que eran enormemente, vamos a usar, vos dijiste germanófilos, vamos a decir helenófilos. Helenófilos. Es decir, eran, en este caso, cultores de la tradición griega, Helderlin muchísimo. Recordemos que tradujo Edipo rey, tradujo Antígona al alemán. Y cuando se habla de esos dioses, hay que tenerlos también bajo una lectura de los dioses griegos. Es decir, son los dioses que van a retornar, no porque se niegue al cristianismo, inevitablemente, sino porque son esos dioses que van a vivificar, que van a volver a vivificar la tradición en el mejor sentido del término. Ahora bien, es el poeta. Bien. Es el poeta el que recibe ese mensaje. El poeta el que recibe el mensaje. El sacerdote. El sacerdote. Y es el que de alguna manera sabe cómo escuchar ese lenguaje de la tierra que vuelve a su origen. No sabe transmitir. Nosotros en el programa dedicado a Mujica hablábamos de la palabra inicial, el título del libro. El interés de Heidegger por esa palabra inicial u originaria es también el interés de Helderlin por volver al origen del lenguaje. Y me permito ahora sí citar a Heidegger respecto justamente de esta idea del lenguaje originario. Dice así en la página 67. La peligrosidad del lenguaje es esencialmente doble. En sí, de nuevo, diametralmente opuesta. Por un lado, el peligro de la suprema cercanía a los dioses. Aclaremos, el lenguaje poético. Y con ello, la desmesurada aniquilación por parte de ellos. Pero a la vez, el peligro del más banal desvío y atolladero en la desgastada charlatanería y su apariencia. Ahora vamos a mencionar esto. La íntima coexistencia de estos dos peligros antagónicos, el peligro de la esencia difícil de soportar, locura o suicidio, y el peligro de la caprichosa contraesencia, eleva al máximo la peligrosidad del lenguaje. Peligrosidad que es, en su determinación esencial, más originaria. Su esencia más pura se despliega inicialmente en la poesía. Ella es, la poesía, el lenguaje originario, urspraje, de un pueblo. El decir poético, empero decae, deviene prosa, primero de buena calidad, luego mal, y finalmente charlatanería, en tanto y en cuanto, deja de ser originaria. No sólo por mucho decir, el lenguaje se hace poesía, sino por el qué dice. Y eso me parece uno de los avances más interesantes en torno de la lectura que hace Heidegger, no sólo de Helderlin, sino de la poesía como... La poesía en sí. Yo creo que ese es el secreto de este libro, ¿no? Que como pretexto, como vos bien decías, de su exposición, va a usar a Helderlin, lo va a usar y lo va a usar muy bien y lo va a analizar muy bien. De hecho, todo un libro para dos poemas, hay un análisis impresionante. Pero en otro sentido, también tener en cuenta que es la poesía lo que interesa y la palabra, ¿no? La palabra o el lenguaje como elementos fundamentales. Yo, mientras leías el fragmento, recordaba la idea de que justamente Heidegger, 30 años después, se le hace un reportaje en televisión que se lo puede ver en YouTube, en el que él habla de las actuales preocupaciones del filósofo en ese momento, frente a una técnica que está matándolo todo, está matando al mundo, está matando al ser humano, está matando su esencia. Y él plantea que en este momento, en esos años 60 y hoy más aún todavía, la preocupación fundamental es el lenguaje en tanto la búsqueda de la esencia del ser humano. Es decir, somos lenguaje. Y el poeta es el que nos desnuda ante ese lenguaje, el que rehace el lenguaje, el que lo vuelve puro otra vez. Por eso, un poco retomando lo que vos decías al comienzo, digo, hablamos de poesía trascendental y alguien dirá, bueno, esta gente cree nada más que la poesía es religiosa. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando de una poesía en sentido metafísico, trascendente. Una poesía que busca la esencia del ser y que, dado que la filosofía occidental ha dejado de lado ese tema, Heidegger, que es una persona preocupada por ese tema, retoma el conflicto con el lenguaje y retoma el conflicto con la poesía. Fíjense ustedes que, por otra parte, hoy en día hablamos de poetas y hablamos de poesía y hablamos de un género que lee muy pocas personas, que no está a nivel popular, lamentablemente, no por su complejidad, sino más bien por una cuestión, me permito decirla, de comercialización o marketing, y que en última instancia está reservado a un grupo porque son los que intentan buscar un tipo de lenguaje diferente, una experiencia diferente. Es cierto que, como decía Diego, hay mucha poesía que está ligada a meramente lo sentimental, a meramente lo coyuntural, que en ese caso, no voy a decir que no es poesía, pero es una poesía mucho más, si se me permite el término, mucho más, digamos, pedestre en algún sentido, mucho más cotidiana, que no creo que sea la poesía de la que están hablando la tradición de los grandes pensadores. El poeta es aquel que en un instante quiebra nuestra forma de ver el mundo, la demuestra de otra manera y nos demuestra una esencia. No es que no quiera asumir esto, no es que no quiera decir esto no es poesía. Yo prefiero, cuando hay algo que no comparto, directamente no nombrarlo. Creo que el público, quienes nos siguen, se darán cuenta de que no trabajamos con ciertos autores porque, bueno, no son de nuestro agrado, no coincidimos en algunas cosas. No voy a destruir la poesía de alguien que se considera un poeta. Simplemente no lo considero. Y me parece importante, estamos considerando a los autores que trabajamos acá, los consideramos porque nos parecen valiosos. Y porque creemos que hay algo que decir de ellos. Si no, directamente no hacemos un programa para denigrar a nadie. No, no hace falta. No hace falta. Se autodenigran. Lamentablemente, y esto es, obviamente, sabemos que nos quedamos con medio libro afuera. Hay que leerlo. El tiempo de hoy, el tiempo de la tecnología nos corre. Nosotros sabemos que por ahí podríamos estar una hora, dos horas hablando, pero por respeto a la audiencia que viene siguiendo el formato de media hora aproximadamente, tratamos de hacerlo lo más sintético posible. Pero esto no significa que esto quede cerrado. Ustedes en los comentarios, mediante sus sugerencias y sobre todo sus debates y discusiones. No pretendemos que lo que nosotros decimos sea la verdad absoluta. Al contrario, es una forma de también invitarlos a que la última página sea la nuestra y la de ustedes. Así que les pedimos nuevamente que se suscriban al canal, que compartan, que difundan y que discutan con nosotros. Y los invitamos entonces, hoy era el objetivo, los himnos de Hölderlin, de Martin Heidegger, o todo lo que puedan encontrar de Heidegger respecto a la poesía. Si quieren ingresar a un modo de entender la poesía desde el punto de vista trascendente, vamos a dedicar seguramente otros programas, no solo a Heidegger, sino a esta concepción. Nos vemos uno sobre Valderrama, sobre la poética de don Julio Valderrama, de la cual ya vamos a hablar y que está en relación con esto. Exactamente. Les agradecemos nuevamente y nos encontramos próximamente en otra edición de la última página. Gracias Sebastián. A vos, gracias Diego. Adiós. Hasta luego.